Un hombre gastó 15 mil dólares para convertirse en un perro. Hay quienes tienen gustos excéntricos. Prueba de ello es este señor llamado Toko, un hombre japonés que decidió dejar atrás la vida normal que tenía para convertirse en un perro de raza Border Collie. Cumplir este deseo no fue nada sencillo ni barato, ya que tuvo que desembolsar más de 15 mil dólares para que le crearan este traje hiperrealista. Estamos hablando de unos 290 mil pesos mexicanos. Toko contó que lograr este objetivo implicó que invirtiera todos sus ahorros de vida. Y ahí no termina la historia. A Toko se le ocurrió crear un canal de YouTube en el que comparte todos los días sus rutinas de paseos, sus entrenamientos y hasta sus juegos. Sus videos ya tienen millones de vistas. Dice que aunque se siente feliz de convertirse en un perro, también tiene muchas inseguridades, ya que le preocupa lo que la gente, principalmente sus amigos, piensen de él. Por esto oculta su rostro en los videos. ¿Tú qué opinas de esta historia? Hay tres astronautas varados en el espacio. La NASA ya está planeando su rescate. Todo comenzó el pasado 14 de diciembre, cuando una cápsula a bordo de la Estación Espacial Internacional sufrió una fuga de refrigerante, por lo que perdió el control de la temperatura de la cápsula. Este incidente duró varias horas, y debido a este problema los astronautas tuvieron que refugiarse junto a otros astronautas en la Estación Espacial. Así es como llegaron a este punto. Básicamente, no tienen cómo regresar a la Tierra en estos momentos. Aunque hasta el momento se desconoce qué pudo haber originado esta fuga, ahora la NASA planea usar un cohete de SpaceX, una de las empresas de Elon Musk, para rescatar a los tres astronautas de la nave rusa averiada, ya que la cápsula no es segura para la reentrada a la atmósfera terrestre. Esto quiere decir que el plan está enfocado a que Elon Musk, a través de SpaceX, los apoye y ayude a rescatarlos. Aunque no estamos hablando de una situación de amenaza inminente para los astronautas, la NASA ha informado que sí es necesario tener un plan concreto por si ocurre algún imprevisto.